Ayúdenos con su nombre, por favor. Norma Jiménez. ¿Usted de dónde es? Sabe que yo soy de Aratacunga, pero actualmente estoy viajando desde Ambato. Por la cuestión del volcán, hemos tenido que salir de nuestra ciudad y buscar nuevas instituciones educativas para nuestros hijos. La situación del volcán ha hecho la necesidad de que nos traslademos a otras ciudades. Y en la actualidad, ustedes están viendo que estamos ya cuatro meses sin pagos, no tenemos ni siquiera para pensiones, para transporte, para nuestros hijos. Somos personas docentes que trabajamos y vivimos de este sueldo, no tenemos otros trabajos. Es por eso que estamos pidiendo de favor de que se nos cancele para nosotros poder seguir con la labor de la educación, ya que nos hemos preparado y tenemos la vocación. Es por eso que estamos aquí presentes, para solamente exigir nuestros sueldos y para continuar en nuestra labor. ¿Desde cuándo no cobran y cómo han logrado sobrevivir, mantener sus casas? Desde el mes de octubre no hemos cobrado. Mi esposo es el que actualmente está sosteniendo nuestro hogar. Estamos tratando de ahorrar en casa, de hacer compras lo menos posible. Así, fiando en las tiendas. Pero ya sabe que ya cuatro meses es demasiado. Entonces ya nadie nos quiere ni fiar en la actualidad. Estamos pasando una situación bien crítica. El gobierno dice que si se le exige al gobierno o se le critica por no haber ahorrado, ¿por qué los ecuatorianos no pudieron también haber ahorrado? ¿Por qué usted no lo pudo haber ahorrado? En la actualidad, como le digo, nuestra situación como cuatopaxenses ha sido más difícil que el resto de países por el hecho de estar atravesando esta situación del volcán. Las fuentes de trabajo se han menorado. No existe ni siquiera la producción para nosotros poder comprar y abastecernos y ahorrar, como dice usted, no. En la actualidad no hay dinero para ahorrar, definitivamente. ¿De cuánto es su sueldo? Nosotros estamos percibiendo por el número de horas que tenemos. Yo gano 680 dólares aproximadamente, pero ni siquiera eso nos pueden cancelar. No es más de 2 mil dólares que ganamos, nosotros ganamos 600 dólares, 700 dólares en el mejor de los casos, ya que nosotros ganamos por hora clase. No es que tenemos un sueldo ya fijado por el gobierno. ¿Cuántas horas al día trabajan? Eso ya le digo, a veces en la nivelación anterior que acabamos de fenecer, trabajábamos 5, 4, 3 horas, a veces 6, eso depende de la carga horaria. ¿La universidad les pagó por lo menos un mes? Sí, la universidad, frente a la necesidad y viendo la realidad en que estamos viviendo, ha tenido la amabilidad de facilitarnos un mes de pago. Con eso hemos tratado de solventar lo que es pasajes, lo que es alimentación, pero ya no damos para más. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el mes de, para noviembre, en noviembre. Ayúdenos con su nombre, por favor. Hugo Chacón. Señor Chacón, cuéntenos, ¿desde cuándo están ustedes impagos? Realmente estamos impagos desde el mes de diciembre, porque bueno, la parte administrativa ha tenido, maneja un presupuesto muy aparte del contrato, es un 20% asignado para ello, pero ya realmente desde el mes de diciembre no se ha cobrado un solo centavo. ¿En su caso cómo le ha afectado esto? Bastante fuerte, porque realmente yo vivo, es mi único ingreso, sí, es la parte donde puedo sobrevivir, ya se han estado, los pocos ahorros que se ha podido tener se han acabado totalmente, ya es algo insostenible esta situación económica, tanto también por lo que está atravesando la provincia, ¿no? ¿Cómo ha hecho para sobrevivir estos meses? La verdad, apoyándome en mi familia, apoyándome con mis hermanos, mi papá. ¿Usted es soltero? Sí, soltero. Ayúdenos con su nombre, por favor. Takva Santos. Ya. ¿Desde cuándo está usted impago? Desde el mes de diciembre. Ciertamente, por gestiones particulares mías, he llamado directamente a la Cenecid, logré hablar con una señora Tapia, entiendo que es contadora de la Cenecid, o una de las personas del departamento de contabilidad de la Cenecid, y me supieron manifestar que ya los trámites los habían hecho, que todo radica en el ministerio de finanzas, que no hacen los desembolsos correspondientes, que ellos ya lo habían realizado, al trámite pertinente. Decían que 10 profesores de inglés o de idioma están en estas circunstancias, ¿todos están desde diciembre? Sí, entiendo que es así. ¿Cuál es el sueldo? Cabe indicar que estamos en pagos desde diciembre y es en razón a lo siguiente, que si bien es cierto, los dineros correspondientes al presente periodo no han sido ubicados, eso quiere decir que si la universidad no hubiese facilitado fondos propios, no hubiésemos cobrado ni siquiera noviembre, ni octubre, ni noviembre. Nos necesitaríamos prácticamente 5 a 6 meses en pagos. Gracias a que la universidad prestó algo de dinero, fondos propios, es que nos pagaron octubre y noviembre. Es contrario, no hubiésemos cobrado. Ahora, también cabe decir uno, nosotros no somos empleados de la universidad, no somos docentes de la universidad, somos docentes del Sistema Nacional de Nivelación. Eso implica que, comillas, nuestro patrón es la cenecita. ¿Es así? O sea, comillas es así. ¿Cuánto es el sueldo de ustedes? Nosotros nos pagan por hora clase. ¿Cuánto cobran? 10, 11 dólares con 30 centavos o con 15 centavos. ¿Eso al mes a usted cuánto le significa más o menos? Bueno, la medición de mi número de horas se representa más o menos a los 1.300 y poco más de dólares. ¿Cómo ha hecho para eso? De allí, pues, obviamente, se descuenta el 8% de servicios profesionales y se coge unos 1.280 dólares. ¿Cómo? ¿Pues sobrevivir? ¿Sobrevivir? Préstamos, deudas, deudas de todo el mundo. ¿Usted tiene hijos? Por supuesto, de hijos universitarios, los cuales están, que requieren, requieren, pues, obviamente, que se cubra sus gastos universitarios, sus gastos de alimentación, sus gastos de transporte. Ellos estudian en la Universidad de Ambato. Entonces, tienen que trasladarse del Atacunga a Ambato todos los días. Para evitar eso, y justamente por la situación del volcán Cotopaxi que fue, digamos, hasta un detonante, vimos la necesidad de que se trasladen a la ciudad de Ambato. Pero igual, en Ambato pagamos arriendo. En la casa de aquí, tuvimos que desocuparla. Estaba desocupada mi casa. Yo me quedé acá viviendo, yo pago arriendo. Pago arriendo en otra casa. Y llevo tres meses en pago de esa casa. Por lo tanto, ya me la pidieron. Son cosas que se salen completamente de las cosas. ¿Cómo sobrevivo? Bueno, soy docente también. Doy clases particulares. Hay estudiantes de colegio que eventualmente van y buscan mis servicios profesionales. Entonces, de eso estoy subsistiendo. El gobierno suele quejarse continuamente que los profesores no se dedican a tiempo completo a los estudios. ¿Usted cree que es en estas condiciones posible? Al contrario. Mire, para preparar una clase, si bien es cierto, la clase será de una hora. O de dos horas continuas. Pero para preparar esa clase, se prepara siquiera unas tres, cuatro horas. Para realizar esa clase. Entonces, es algo incongruente de que digan eso, que nosotros no preparamos. Es muy al contrario. Si nosotros estamos preparando los futuros profesionales, entonces tenemos que estar bien preparados para poder transmitir los conocimientos. Y es más, no solamente transmitir conocimientos, sino que ellos desarrollen el conocimiento. ¿Ha afectado algo esta situación económica en su desempeño como docente? Como docente no. Como docente no, porque soy un profesional. Pero sí, familiarmente. Familiarmente tengo dificultades, incluso hasta con mi propia esposa. Es porque no hay el dinero, no se pueden solventar. Manifiestos llevo tres meses sin pagar el arriendo de la casa. Ya me lo han pedido la casa. Alimentación, estamos comiendo lo básico. Mi nombre es Mariela Gallardo, docente del Centro Cultural de Idiomas de la Universidad Técnica de Punto Paxi. Mi nombre es Diana Taipa, también mi cociente del Centro de Idiomas. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de ustedes debido a este incumplimiento de sueldos? En realidad es una problemática muy fuerte para nosotros como docentes, en vista de que fuimos pagados noviembre y octubre y noviembre en el mes de enero. Estamos sin pagos desde diciembre. Estamos diciembre, enero, febrero, ya nos cambia el mes de marzo. Nos preocupa en vista de que somos madres de familia, tenemos hogares y pues estamos sin pagos. Esa es la preocupación de nosotros como docentes de la institución. ¿Y en su caso? Igual, lo que pasa es que nosotros prácticamente hay algunas personas que viajamos de otra provincia. Igual, corresponde también dinero mensualmente para los viajes y para las estadías también. Entonces es difícil a veces venir a trabajar sin un infante. ¿De dónde viaja usted? Desde Quinto. ¿Cómo ha hecho para solventar pasajes, alimentación? Lastimosamente con préstamos, préstamos de los cuales también toca ser pagados mensualmente, prácticamente confiados en los pagos anteriores que nos deben. Hemos hecho que hasta ahora no tenemos respuesta si el mes de marzo lo hubieran pagado. Muchos dirán que van a coger reunido lo que les deben. Yo hasta cierto punto pensaría que no. Porque el gobierno no tiene los recursos necesarios. Si nos pagarán, nos pagarán un mes. El mes de diciembre nos pagarán en marzo, el mes de febrero nos pagarán en otros meses. Si pienso que no, reunido no nos van a pagar. ¿Usted cómo ha hecho para sobrevivir? Y yo por lo general, pues igual a mis papás, ahora volví a ser hija de hogares. Yo tengo una carga familiar que es mi hijo. Entonces sí es un poco preocupante volver a pedir a los padres la remuneración que deberíamos coger nosotros acá. Y estamos prestando un servicio académico.